Música No hay golejas maravillas sin caminos, por días te leí a mi cumplir Estaba en poja, pero te llevo en la plaza, pero te llevo en la plaza, pero te llevo en la plaza, pero te llevo en la plaza Si la poja era muy bien, pero a pocos en la plaza, se llevo en la plaza La plaza, se llevo en la plaza, se llevo en la plaza, pero te llevo en la plaza La plaza, se llevo en la plaza, se llevo en la plaza, pero te llevo en la plaza, pero te llevo en la plaza La plaza, se llevo en la plaza, pero te llevo en la plaza, pero te llevo en la plaza Si la poja era muy bien, pero te llevo en la plaza, pero te llevo en la plaza, pero te llevo en la plaza Si la poja era muy bien, pero te llevo en la plaza, pero te llevo en la plaza, pero te llevo en la plaza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.